Tras la información publicada este jueves en el mañana, vecinos de la colonia Marte R. Gómez esperan respuesta de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado tras la contingencia que mantiene desde hace cuatro meses inundadas con aguas residuales las calles Tlaxquiaco y Miguatlán de este sector. Las familias entrevistadas detallaron los problemas de salud y contaminación a la que han sido expuestos estos meses con la problemática. La información completa en nuestras versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa.